¡Libertad! 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 Bajo esta consigna, varios miles de manifestantes marcharon pacíficamente desde la ciudad de El Alto hasta La Paz, hasta llegar a las afueras del Ministerio de Salud, custodiado por un fuerte contingente policial antimotines. ¡No les pedimos! ¡Somos los humanos! ¡No les pedimos! No nos pueden obligar a que nos vacunemos si es que no queremos. Esa vacuna está en fase experimental aún. No pueden vacunarnos si es que no queremos. Y es una falta de respeto con la libertad de la gente. Es anticonstitucional y exigimos nuestra libertad, el respeto que merecemos los ciudadanos. Es un experimento genético que va a tener graves consecuencias en la salud dentro de poco. Los manifestantes reclamaron además la renuncia del Ministro de Salud, Jason Aousa, a quien culpan de promover un decreto que obliga a las personas a aportar un certificado de vacunación o una prueba PCR para acceder a lugares públicos. ¡Miguenos de los lentes! El gobierno respondió a las críticas con cifras. El país andino alcanzó esta última semana un récord de contagios con más de 60.000 infecciones. En una tercera ola, no nos vamos a cansar de decir a la población que quienes están siendo afectados negativamente por la pandemia, quienes están llegando a terapia intensiva y están falleciendo por la enfermedad, son aquellas personas que no se han vacunado. El decreto entró en vigencia el pasado 1 de enero, pero fue suspendido a los pocos días debido a la gran cantidad de personas que acudieron a los centros de vacunación, causando aglomeraciones y descontento. El gobierno espera que los puntos de inmunización se organicen mejor para cuando la norma vuelva a entrar en vigor el próximo 26 de enero. Por su parte, los manifestantes sostienen que dicha norma vulnera los derechos de los ciudadanos y advirtieron con radicalizar las medidas de presión si no es anulada.